Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a quien quien no lo iba a saber a ti Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Todo comenzó caminando en el callar me apretaste la mano Y yo que sé, sentí hace no sé qué, no sé qué Que tanto hablé y no pensé que fue a suceder Todo terminó en un beso y pensar que fue un placer Solo quería conocerte y me gustaste, no sé Porque en todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, pensí para amarte Pensí para amarte Quizá, tal vez, pensé que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Y no me equivoqué, no, no, no Y no me equivoqué, no, no, no ¡Gracias!